Hola, mi nombre es Annalie y hoy les voy a enseñar a hacer este vestido navideño para Elena de Avalor. Los materiales que van a necesitar son tela, yo estoy utilizando este satín amarillo y opcional yo utilicé tricot, el patrón que va a estar el link en la descripción, velcro, pintura acrílica y un pincel y pues una máquina de coser, pero todo se puede hacer a mano. Bueno, el primer paso es trazar nuestros patrones en la tela y después cortarlos, claro dejando el espacio de las costuras y pues yo lo alineé con tricot y le quité el exceso. Después repetí los mismos pasos para la falda. Para empezar a coser la parte de arriba, lo primero que hice fue hacer un pequeño corte en la parte de arriba y después le hice una bastilla. Lo siguiente es doblar sobre las líneas marcadas y coser sobre cada una de ellas. Y después hice la bastilla de la parte de abajo. Y te debería quedar algo así. Después tomé las otras dos piezas y les hice la bastilla en tres lados. Después de eso acomodé las piezas de esta manera y lo que voy a hacer es coser la bastilla de la parte de abajo de la manga, pero uniéndolo con esta nueva pieza que agregamos para así tener el tipo corset completo. Y te debe quedar algo así. Para la falda empecé con el rectángulo más chiquito y le puse bastilla en todos los lados. Y después en el rectángulo grande le puse bastilla en tres lados. Y en la parte de arriba le hice una costura suelta para poder así jalar un hilo y que la tela se junte. Y pues te debe quedar algo así. Tomé las dos piezas y les puse alfileres de esta manera. Y las vamos a coser para que así quede la pretina puesta. Y luego simplemente cerré la falda, pero no voy a coser hasta arriba, sino que voy a dejar un ligero espacio en la parte de arriba para que pueda entrar en la muñeca. La volteamos y así queda tu falda. Para el estampado del vestido primero lo que hice fue dibujarlo digitalmente con una imagen de referencia. Y después lo marqué en la tela y lo fui pintando. Yo les doy como tip que primero lo hagan con una pluma y después ya lo hagan con la pintura para que tengan una guía. Para hacer la flor que tiene en su cabello lo que hice fue tomar pleido. Hice estas como formas de gota de agua y las aplasté. Las acomodé para que fueran una flor. Hice lo mismo con las hojas y le puse unos puntitos amarillos para que quede la flor lista. Por último lo que hice fue ponerle velcro al vestido. Lo puedes hacer desde antes, pero yo lo dejé hasta el final. Y este es velcro que se pega solito, entonces simplemente lo corté y lo puse en las piezas. Y listo, ese es el resultado final. La verdad es que a mí me gustó bastante cómo quedó porque aunque no esté muy parecido al de la animación y no sea exactamente perfecto, la verdad es que siento que quedó muy bien y es muy fácil de hacer. Así que espero que le den una oportunidad y si lo hacen pues me mandan foto. Espero que les haya gustado este video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video